Cuando me pongo a recordar a mi ciudad Se llena mi alma de emoción y gratitud Al recordar esos amigos que dejé Ese perfil que dibujaste para mí No olvidaré bella ciudad si soy de allí Si por tu calle caminó mi juventud Y de la mano de mis años te canté Yo soy cantor y así te canto para ti Como olvidarte vieja perla del este Como olvidarte un año ahí en juventud Como olvidar aquel amor que me juraste aquella vez Cuando decía nunca te olvidé de mí Como olvidar aquel amor que me juraste aquella vez Cuando decía nunca te olvidé de mí Hoy que te nombro mi guitarra cantará A tus esquinas, a mi barrio y al amor Aquel amor que tú me diste y que te di Y ese paisaje dibujado se quedó Sé que estoy lejos y te recuerdo como ayer La calle, la calle buena, tu vela y la estación La plaza grande y a mi gente quiero yo Cantor las ambas que compuse con amor Como olvidarte vieja perla del este Como olvidar tus sueños y mi juventud Como olvidar aquel amor que me juraste aquella vez Cuando decía nunca te olvidé de mí Cuando decía nunca te olvidé de mí Como olvidar aquel amor que me juraste aquella vez Cuando decía nunca te olvidé de mí Y eso, a mi штurera que metá la admiración Si te olvidó que te olvidé de mí Amén ¿Obedüré de mí? No te olvidé de mí Sano E impede de mí Látibra